La última vez que vimos públicamente a María Casado fue en la gala Starlight 2023, donde presumía de abultada barriguita y confesaba estar viviendo un verano superespecial por el embarazo. Hoy la presentadora de televisión ha anunciado a través de sus redes sociales que ha dado a luz a su primera hija en común con Martina Di Rosso. Soy Daniela, una nueva malagueña. Nací el pasado martes 29 de agosto, bien tempranito, a las 9 y media de la mañana. Pesé 3 kilos 590 gramos y medí 51 centímetros. Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia. Así se confesaba la periodista en su perfil de Instagram, informando a todos sus seguidores de la felicidad tan inmensa que viven en estos momentos. Ahora María y Martina disfrutan ya de la pequeña Daniela en su domicilio. Siempre tan discretas con su vida privada, ambas han querido llevar el embarazo en un segundo plano y de hecho han sido muy pocos los detalles que han trascendido durante el proceso.